Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Un momento, aclaración, si tienes menos de 14 años te recomiendo que no veas el vídeo, ya que hay ejemplos de los juegos bastante sangrientos, entre otras cosas. Si eres de trauma fácil, mejor saltalo y mírate otro vídeo de mi canal, que los demás sí que se pueden ver. Un besito. Esta noticia, por una parte es muy buena y por otra muy mala. Para todos aquellos que se quejaban de que Roblox era un juego infantil y de niños, ahora tienen en toda su cara la nueva opción de edad, más 17 años. Juegos más fuertes que solo podremos acceder poniendo nuestro DNI o documento de identidad, como lo queráis decir. Spoiler, es el mismo que el de la verificación para tener chat de voz. Aquí podemos ver lo que tendrán estos juegos clasificados como más 17. 1. Sangre realista, barra fuerte. 2. Violencia intensa y frecuente. 3. Humor crudo, moderado. Aparte de temas románticos, presencia de alcohol y apuestas. Vale, vale, pero para quien no sepa lo que es humor crudo, es generar situaciones que sean vergonzosas, dolorosas, ridiculizantes y humillantes para los involucrados. En pocas palabras, humillar a los demás riéndote de algo de ellos. Ahora que ya nos hemos enterado todos de la noticia, toca dar mi opinión que pasa en mi canal. Recuerda que puedes dejarla tuya en los comentarios y que te voy a leer y te voy a dar tu corazoncito. Yo sinceramente por una parte opino que me parece muy bien que hagan estas cosas para dejar atrás esa fama que tiene Roblox de ser para niños pequeños y todo eso. Que por una parte lo es, pero hay otros juegos que no son así. Pero claro, también pienso que es un poco exagerado ponerlo más 17 ya que no son cosas tan fuertes. Le vas a decir a un adolescente que con 15 o 16 no puede ver eso cuando tampoco es para tanto, o por lo menos a mí eso me parece. En conclusión, para los niños de 7 años genial, así que nos aseguramos que no vean cosas que no deberían ver por si se trauman. Pero para los demás, con la edad ya de 14, 15, 16, me parece como muy exagerada esta opción. Pero también es un poco hipócrita e ilógico que lo puedan ver por YouTube, por ejemplo, porque no haya ningún tipo de censura ni de pida de DNI ni nada. Pero luego no lo puedan jugar en Roblox. Aquí vais a poder ver unos ejemplos sobre las clasificaciones y seguido vais a ver cómo es un juego más 17 años. Yo ahora puedo venir aquí y... A ver, es bastante trágico, la verdad, el chorro de sangre que sale. Y le sale toda la sangre, o sea, sí. Y para ser Roblox sí que sale bastante sangre. Mira, es andas y cae el chorro de sangre y todo eso. Pero para ponerlo más 17 años igual no lo veo tanto, la verdad. Habrá que verificarse en caso de que seáis mayores de 17 años y queréis jugar a todos esos juegos. Que ahora algunos de los que podríamos jugar antes están capados porque ya son más 17 y antes no tenían clasificación. Tendrás que hacerle una foto a tu DNI o documento, hacerte un selfie a ti y si tienes la edad necesaria, pues se te verificará. Aquí mismo, como podemos leer en este artículo barra blog que acaba de subir Roblox. La mayoría de los criadores de Roblox tienen 17 años o más y queremos apoyarlos para que se expresen permitiéndoles crear experiencias que resuenen con ellos. Esperamos inspirarlos a crear experiencias para mayores al destacarlas en nuestras herramientas de recomendación únicamente para las personas que tienen al menos 17 años. Vamos, que en pocas palabras como pone aquí, que como quieren tener un público más mayor, juegos más 17, alto para que la gente lo vea. O sea, que van a salir en recomendados más solamente por hacer cosas de estas. Entonces, ¿qué es lo malo de esto? La mayoría de los juegos van a querer hacer los más 17 solamente porque tienen más oportunidades de hacerse famosos que si hacen juegos para niños o para 9, 13 o 15 años. Vosotros me entendéis, ¿verdad? Y muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo. Si queréis más noticias, dadle like. Os quiero un montón. Besitos y nos revimos.